Clasificar por primera vez un mundial es algo que todos soñamos o los que estamos en el mundo del deporte, los que vemos fútbol. Yo soñaba con estar en mi selección, con ser entrenador, director técnico y desde que yo soy el director técnico y como no habíamos clasificado nunca un mundial, el sueño y el objetivo siempre era ese, clasificar como fuera, ese era nuestro objetivo principal por encima de todo. Y pues ver estas imágenes de ese día de la clasificación en Argentina, en Rosario, las imágenes de llanto con mis compañeros del cuerpo técnico, con los jugadores, todos abrazados ahí en la arena. Es algo increíble porque muchos nos daban ya jugando con Paraguay que no íbamos a poder, nos decían que ya era difícil, que era casi que imposible. Hay dos anécdotas y yo creo que la primera es que ellos en el 2022 nos habían ganado en Paraguay en la Copa América 7-2. Nos ganaron muy bien, fueron muy superiores y nosotros nos propusimos a que la próxima que los enfrentáramos teníamos que ganarles. Yo me dediqué a estudiarlos mucho, a ver por dónde podíamos aprovechar nuestras ventajas, las desventajas de ellos. Y el primer partido contra ellos en esta eliminatoria del mundial del 2023, en la fase de grupos, lo ganamos 5-4.